Hola, me llamo María José Castro, soy la responsable del servicio de citometría de flujo de LIDIS y voy a intentar explicaros en tres minutos qué es lo que hago y por qué es importante. En un centro de investigación biomédica hay distintos campos de especialización, la mayoría de ellos relacionados con alguna enfermedad concreta. Lo que tratan de averiguar es cómo funciona la enfermedad de estudio a nivel microscópico o molecular de manera que se conozcan los caminos por los que esa enfermedad se desarrolla y podamos ponerle algún remedio. Los investigadores, para llevar a cabo su trabajo, necesitan hacer muchísimos experimentos. Algunos de ellos son más fáciles y otros son más complejos. Cuando un experimento es muy complejo, existen personas que se dedican exclusivamente a hacer esos experimentos, por lo que saben mucho del tema. De ahí nacen los servicios de apoyo a la investigación, que no se dedican a estudiar ninguna enfermedad concreta. Su trabajo es ayudar a los investigadores en sus experimentos. Estos servicios, según el tipo de experimento en el que se especialicen, se llaman de una forma útil. Por ejemplo, hay servicios de genómica, que hacen sus experimentos con genes. De proteómica, que los hacen con proteínas. De animalario, con animal. De microscopía, con microscopio. El servicio en el que yo trabajo se llama citometría de flujo. Y no, no hago experimentos con condensadores de flujo ni tengo en Deloria. Citometría de flujo significa pedir células en una corriente de fluido. Pero eso es demasiado genérico. En realidad lo que se hace nuestro servicio es medir muchas cosas en el interior de la célula que dan idea de cómo se encuentran, analizando si están activas y preparadas para luchar contra la enfermedad, si están rendidas y no pueden más, si les es indiferente, etc. Esto sirve a los investigadores para comparar el estado de las células de un paciente que tenga la enfermedad que están estudiando con las células de otra persona que no esté enferma o que se esté recuperando. La citometría de flujo permite analizar y separar células individuales de una muestra heterogénea y se sirve de varios sistemas. Del sistema de fluido, el cual permite poner las células alineadas de una en una. Esto sirve para poder analizar millones de células en poco tiempo. El sistema óptico, que implica láseres y fotomultiplicadores. Estos detectan qué células son las que tienen las características que buscamos y cuáles no. Por último, el sistema informático nos permite visualizar estos datos de manera organizada. El resultado es que gracias a la citometría de flujo podemos identificar millones de células y clasificarles según su estado o función. Pero veamos esto con un ejemplo ficticio. Imaginemos que alguien quiera encontrar células tumorales dentro de un tejido sano. Esto le servirá para, una vez identificadas y aisladas, estudiar en profundidad su material genético o, por ejemplo, ver cómo se comportan en función de si le aplican un fármaco u otro. Sabemos que en las primeras etapas de la enfermedad las células cancerígenas son muy pocas, por lo que es muy difícil dar con ellas. Es como intentar encontrar una bola de color negro en un parque de bolas como este. El investigador, que tiene muchas cosas en las que pensar y experimentos que hacer, no tiene tiempo para ponerse a buscar en el parque de bolas. Pero yo sí, ese es mi trabajo. Trabajo en un parque de bolas todo el tiempo buscando, identificando y aislando las bolas del color que cada investigador quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!